Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Lola Hernández en el espacio de Lola. Bienvenidos nuevamente. Gracias por acompañarnos el día de hoy con un invitado que por primera vez lo tengo aquí, pero eso no significa que será la última. Él es el psicólogo Pedro Samayoa Arenales. Él es originario de Guatemala. Es psicólogo y se dedica actualmente a la psicología transpersonal, terapia cognitivo-conductual y mindfulness. Es conferencista, consultor y asesor psicopedagógico en diversos proyectos educativos y temas sobre discapacidad, educación especial y educación inclusiva. También es catedrático en la Universidad Da Vinci y quiero mencionar que Pedro, nuestro invitado del día de hoy, es un honor porque es una de las personas que ha hablado de la inclusión escolar desde hace muchos años, desde aproximadamente, pues no sé, 30, 40 años, no sé, desde los años 70. Así que, pues Pedro definitivamente es un visionario y es una persona que para la época tenía un pensamiento muy revolucionario. Así que es un honor tenerte aquí con nosotros, Pedro. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Lola, por la invitación y por el honor que me haces de tenerme frente a tus micrófonos, aunque sea así a larga distancia, pero ya nos vamos acercando. Sí, claro que sí. Y además que nos compartas de tu experiencia, porque además el tema que vamos a hablar hoy, sé que a muchas personas les va a caer como anillo al dedo, porque vamos a hablar de las madres que cuidan solas a sus hijos con y discapacidad, por cualquier razón que esto suceda. Así que, Pedro, si me permites, yo voy a, yo voy a arrancar con este tema hablando, leyendo más bien una definición sobre la resiliencia, qué es lo que todos los seres humanos tenemos, necesitamos, etcétera, etcétera. Porque es lo que todas estas madres que se quedan, por alguna razón, solas, criando solas a sus hijos, necesitan recordar que la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas. Sin embargo, el concepto ha experimentado muchos cambios importantes desde la época de los sesentas. Esto es lo que dice Wikipedia, porque en un principio se interpretó como una condición innata y luego se enfocó en los factores no solo individuales, sino también familiares, comunitarios y actualmente culturales. Así que, Pedro, esto de la resiliencia, pues, ¿cómo que cambia? Primero te dicen que naces con ella, después te dicen que, pues, que no, que no necesariamente, que ahora también hay otros factores que afectan y ciertamente las mamás que se quedan solteras están muy afectadas en esta capacidad humana que todos tenemos. Cuéntanos, ¿qué piensas tú? ¿Qué se te viene a la cabeza, Pedro? Que eres un gran pensador, yo lo sé. Demasiadas flores, dolas, y eso es peligroso, porque queda uno debiendo, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Pues mira, yo en el asunto del tema de resiliencia empecé a incursionar o a enterarme y a formarme alrededor de los 80, de los 90, 85, 90, cuando empezó el modelo de resiliencia en desarrollo humano a socializar. Lo aplicamos principalmente en poblaciones que habían sido víctimas del conflicto armado interno en mi país, pero luego obviamente lo derivamos hacia mi campo principal, que es la psicopedagogía y la educación especial en el proyecto donde yo trabajaba. Creo que la manera más accesible de hablar de resiliencia es decir, que es la capacidad para enfrentar crisis, dificultades, tragedias, sobrepasar la crisis y salir enriquecido de ella. Creo que la resiliencia, el tema principal de la resiliencia es la capacidad de empoderarme y de salir enriquecido de la experiencia, porque muchas gentes pasamos, pasamos por las tragedias, pero no necesariamente introyectamos y salimos fortalecidos de la experiencia. Entonces, ese tema de salir fortalecidos me parece sumamente importante. Y Pedro, cuando dices salir fortalecido, digo, aunque se sobreentiende para muchas personas, ¿qué implica? ¿Qué implica salir fortalecido de una situación adversa? Yo creo que, aunque suena un poco, llamémosle así, un poco aterrizado o poético, pero es simplemente el que la situación por la que haya pasado sea un marco, un antes y un después de mi desarrollo como persona. Que yo pueda identificar que hoy soy mejor persona por lo que pasó, por lo que pasé y por lo que fui capaz de superar. Creo que en la práctica eso podría indicar el salir fortalecido, ¿no? Qué bonito, qué bonito ese antes y después, pero desde esta visión y yéndonos a este tema del que vamos a conversar hoy, Pedro, de estas mujeres que por alguna razón terminan quedándose solas criando a sus hijos con discapacidad, sin discapacidad, pero terminan quedándose solas y necesitan toneladas, toneladas de esta capacidad de resiliencia. ¿Y será que la necesitan por toda la vida o será que la necesitan por un rato? ¿Cómo funciona esto, Pedro? Pues mira, partiendo de los conceptos básicos de resiliencia, lo que mencionabas antes, la teoría dice que nacemos con cierta potencial resiliente y esto incluso a nivel físico o biológico lo vemos cuando un niño se fractura un brazo, una pierna y luego ese mismo hueso adquiere propiedades más fortalecidas, digamoslo así, menos propensión a una nueva fractura. De eso desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico y desarrollo humano, pues también creo que ya traemos genéticamente cierta tendencia, cierto potencial. Sin embargo, pues como todo el desarrollo humano, el contexto cultural, el contexto social en donde yo me desarrolle va a ser determinante para que ese potencial se haga realidad, ¿no? Y que yo pueda echar mano de esa capacidad de sobrepasar las dificultades y salir enriquecido de ellas. Depende mucho del contexto. En una de las formulitas que por ahí se encuentran, uno de los, el primer recondicionante es yo tengo y dentro del yo tengo está una red social de apoyo fuerte y un contexto enriquecedor. Entonces, partiendo de eso, definitivamente el contexto cultural y el ambiente en donde el niño nace y donde la mamá tiene que cumplir ese rol de acompañamiento del niño, pues tiene un papel muy importante, ¿no? Ahora, vámonos entonces un poquito a esta etapa en la que el ser humano como niño está desarrollando esta habilidad o está fortaleciendo esta habilidad con la que aparentemente todos nacemos o capacidad, no sé. ¿Cómo fomentar eso? ¿Cómo asegurar en casa? Sobre todo vamos a pensarlo con estas mamás que están solas, que probablemente ellas mismas necesitan desarrollar esa capacidad o fortalecerla. Entonces, ¿cómo ellas pueden fortalecer niños con esta capacidad de resiliencia cuando ellas mismas no están ahí, no la tienen? Sí, eso es muy complicado, especialmente en nuestros países en donde tenemos política pública tan débil y en donde las familias y la ciudadanía en general no tienen las facilidades o el entorno sano de desarrollo. ¿Qué tenemos tantas carencias? ¿Qué tenemos tantas carencias? La pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, es bastante complicado y es indispensable desarrollar y poner atención en esta capacidad en particular porque acuérdate que el viejo dicho oriental que dice que no puedes dar lo que no tienes. O sea, si yo quiero dar algo y yo no lo tengo, vayamos más allá de lo material, es un poco contradictorio, ¿no? No podemos acompañar a un niño en la construcción de su propia capacidad resiliente si yo mismo no he pasado por el proceso o colateralmente al desarrollo del niño. Yo también estoy construyendo mi propia resiliencia. Claro. Bueno, ahora, partiendo de la premisa de que el contexto social no nos ayuda, el contexto familiar, por ejemplo, hablo en este caso de mujeres criando solas a los hijos. Todas esas situaciones no están dadas en todo el contexto, en el entorno en el que yo estoy. Pero, ¿eso significa entonces que no puedo yo, de todos modos, fortalecer por mí misma esa capacidad que no hay nada a lo que yo pueda apelar o recurrir para fortalecerme? No, definitivamente sí. Que el entorno determine hasta cierto punto y tiene que ver con esa red social de apoyo que se construye en el principio, que yo he ido construyendo a lo largo del tiempo. Y también tiene que ver con los recursos que yo he ido construyendo y obteniendo a lo largo de mi vida. Y como hemos dicho muchas veces en el caso de los niños con autismo, por ejemplo, el autismo en sí mismo es un autismo, no es un autismo, si son individuales, en este caso viene a ser la misma cosa. Es la capacidad de la persona de salir adelante y esto tiene que ver con las herramientas que esta persona, que esta mamá, mamá sola, vamos a llamarle entre comidas, ha ido acumulando a lo largo de su historia de vida. Entonces se vuelve una situación muy individual, pero definitivamente la visión de la resiliencia en general es positiva. Creer que cualquier persona puede capitalizar o puede llegar a desarrollar este potencial resiliente. Siempre y cuando hayan ciertas condiciones. Yo creo que en el caso de mamás que están acompañando en el desarrollo integral de sus hijos, tengan o no tengan discapacidad, pero en el caso de condiciones de discapacidad, estas cosas se refuerzan más. Una cosa que es indispensable, me parece a mí, por mi propia experiencia profesional y de trabajo es la socialización. A veces el esfuerzo de compartir con el otro y poner en común mis miedos, mis ansiedades, mis sueños, mis propias experiencias. Yo siempre hago énfasis en eso, mi trabajo en el centro, en el proyecto era principalmente con los papás, en escuelas de padres y en escuelas para padres. Y siempre hacía énfasis en eso. Es importantísimo que ustedes vengan a las sesiones de escuela de padres, porque su experiencia como padres es de un valor incalculable para los demás. Y en el acto de compartir su propia experiencia, de ponerla ahí en medio del grupo en común, todo el mundo se beneficia. Incluso yo que cuento mi situación, mi realidad, mi experiencia, porque me regresa, hay un eco, hay un eco afectivo emocional que me regresa a través de la voz del otro o de la otra. Y eso me enriquece a mí, y eso me hace ir tomando conciencia de que lo que estoy haciendo es válido. Claro. Y es posible. Pedro, y ahorita estás mencionando algo muy importante que debo decir, y es el acto de socializar. Pero aquí estás describiendo tú un entorno seguro para esa socialización, en donde tú te vas a abrir y te vas a exponer, pero es un lugar seguro. Porque fíjate que hace varios años asistí a un taller en la Ciudad de México, hace más de 10 años. Y este conferencista dijo una frase que se me quedó grabada para toda la vida, y él decía, cuéntale tus penas a quien te las haga buenas. Me encantó, me encantó, ¿no? Porque se refiere precisamente a esos contextos seguros, no es de írselo a contar a la vecina chismosa que te va a decir, ay, qué desgraciado, se fue, maldito, no tiene vergüenza. Tú sabes que te va a decir lo que tú quieres oír, pero no te va a decir nada que a ti te saque de ese estado en el que estás. Que fortalezca precisamente de lo que hablamos, esa capacidad para salir adelante, a pesar de todo, y enriquecida. O sea, yo no me refería, y que bien quisiste la observación, no me refería a la socialización cotidiana que solemos hacer con el pendidor de la tienda, o con el que nos vende la fruta, sino esa socialización en un ambiente seguro, protegido, en un ambiente en donde me pueda, la voz del otro me pueda enriquecer a mí, a la vez que enriquece al otro. Claro, eso puede suceder con el señor del taxi, puede suceder en el salón de belleza, pero no es un entorno seguro. Tú no vas a andar contando tus cosas con altavoz por todos lados, porque no sabes, te va a regresar cualquier cosa, ¿no? Claro. Un entorno seguro, como en una escuela de padres, como en un grupo de apoyo, que idealmente es un entorno seguro, y aún, yo diría, con cierta reserva, porque de todo sucede, pero es un ambiente relativamente seguro que te va a devolver como persona, te va a enriquecer el proceso de comunicación, ¿no? Claro, y en el mejor de los casos, las mamás pertenecen a un grupo, pero creo que generalmente las mamás en América Latina no tienen o ese hábito, o esa cultura, o esa oportunidad de pertenecer a grupos de apoyo, porque, bueno, yo lo vivo cada vez que me toca viajar, por ejemplo, a México, en este caso, que esos grupos no existen. Entonces, estas mujeres cuentan todas sus historias a sus amigas. Olvídate del basuré, del de la basura, olvídate del de la señora de al lado de la tienda. Se las cuentan a sus amigas, pero a veces las amigas son las menos indicadas, son ese entorno no seguro. Entonces, quizá vale la pena, Pedro, definir un poquito cuáles son esos entornos seguros, porque cuando no hay un grupo de apoyo, ¿qué es lo que se supone que uno debería de esperar de alguien con quien tú compartas algo en un lugar seguro? Yo pienso que, en mi experiencia, el lugar más seguro, salvando las relatividades, el lugar más seguro viene a ser aquel lugar en donde tú compartes tu experiencia de vida, o de estar a cargo de un niño, de la educación de un niño, un niño con condición de discapacidad, y tienen historias en común. O sea, estamos hablando de grupos de apoyo, estamos hablando de escuelas para padres, etcétera, que no todas las personas tienen, o que muy pocas personas tienen acceso a eso. Pienso que las mamás que no tienen acceso a eso, una de las cosas que yo diría, que tal vez suena ideal, y se dice fácil, no es fácil, porque nada de esto es fácil, no hay respuestas predeterminadas, y tampoco hay recetas, pero una de las cosas que tengo que desarrollar yo para fortalecer mi resiliencia es la capacidad de ir hacia afuera y buscar mis soluciones. Yo lo que aconsejo siempre a los papás es no hay recursos, búsquenlos, háganlos, construyanlos. Si no existe, hagámoslo. Siempre hay personas, en mi entorno familiar, en mi entorno social, de amistad, en las que yo puedo confiar, y esto es un poco etéreo, si quieres, ¿no? Hay personas en las que yo puedo confiar, yo me siento seguro y me siento acogido. Siempre hay una o dos, son las menos, pero siempre, con esas personas yo puedo construir cosas. Si no tengo acceso a un grupo de apoyo, yo puedo construirlo. Claro. Ese es un poco el mecanismo que surge en el entorno de alcohólicos anónimos, en neuróticos anónimos. Es el principio del grupo de apoyo que se junta por propio interés porque compartimos historias, ¿no? Entonces, yo creo que la fórmula es si no existe, construyamos. Claro, claro, construir tu red de apoyo, construir esa red tú solito. Ajá. Y no significa que se tengan que reunir, pero que tú sepas quiénes son parte de esa red que tú tienes y que además ellos sepan que te tienen, ¿no? Porque no solo es que tú los tengas, sino que te tengan. Y eso pasa por mi capacidad de comunicar. Una de las cosas, una de las conductas, una de las actitudes que muchos de nosotros, los latinos, yo no sé, aquí en Guatemala nada más, tenemos esa costumbre de meternos en la concha cuando nos pasa algo y es parte del proceso de aceptación o de procesamiento del conflicto en meterse dentro y tragarse las emociones. Eso les pasa mucho a los papás y cuando tendamos tiempo el tema de los papás hombres es sumamente importante. Sí, muy importante. Las mamás creo yo que tienen y esto lo veo yo desde mi lado masculino, digamos, creo que tienen muchos más recursos en potencia para poder desarrollar esta resiliencia. Los papás hombres no y por eso es que las mamás se quedan solas. Claro. porque los hombres somos tan débiles para el manejo de estas situaciones que preferimos escaparnos, salirnos, el que si no veo no existe, ¿no? Son los papás que abandonan física o en la práctica abandonan el asunto y ahí la mamá se hace cargo, ¿no? entonces yo creo que esa capacidad para reconocer que yo necesito el acompañamiento porque yo solo no puedo, yo sola no puedo, no es, y es que aquí hay otra situación que tal vez como algo la vamos a, la podríamos desarrollar, esa, esa, esa construcción social de lo que debe ser una buena madre. que es en todo el mundo occidental, informes que yo he leído de investigación, habla de ese constructo buena madre, lo que una buena madre se supone que debe hacer y se repite culturalmente en muchos países occidentales y entonces en un niño, cuando existe un niño con necesidades especiales, con una condición de discapacidad, este debe, debo ser buena madre, entre comillas, se potencializa y se refuerza y genera muchísimas dificultades a las mamás en cuanto a su desarrollo personal, en cuanto a su capacidad productiva como personas, desarrollo de posibilidades sociales, etcétera. Y entonces la mamá viene y se encierra en su misión en su santa misión de acompañar a su hijo y de sacrificarse por su hijo y esto genera no solo el aislamiento social sino también genera muchas emociones contradictorias. Claro y además se abandona a sí misma, se abandona a sí misma por completo. Exactamente. Y esto afecta a tu autoestima y si tu autoestima como persona, tu autoestima como mujer, tu autopercepción como persona y como mujer está lastimada, tú no vas a salir al mundo a buscar esos recursos de los que hablábamos antes que hay que construir porque son tan pocos que hay que construirlos. si tú no tienes esa capacidad de entender que tú tienes necesidades como persona y como mujer y que necesitas reforzar y reconstruir probablemente tu propia autoestima tu propia valoración no vas a salir a buscar y a construir esas cosas. Claro. Entonces es un círculo vicioso lo que deberíamos construir es un círculo virtuoso que más bien viene siendo como un espiral ascendente en la que yo voy cada vez más alto y más grande en vez de un círculo vicioso en donde me encierro en el mismo círculo de baja autoestima de poca valoración de empobrecimiento emocional y psicológico y de ahí me voy a encerrar y más bien ese sería un espiral hacia adentro en donde mi círculo se va sin más posibilidades se van reduciendo cada vez más claro porque esto va avanzando ¿no? Pedro qué importante esto que estás diciendo y definitivamente se requiere todo un programa para hablar de esto lo que una buena madre debe hacer y fíjate aquí yo te voy a compartir una una anécdota personal que quizá tú la leíste cuando yo la publiqué en Facebook y yo escribía una de las preguntas que más me hacen cuando yo viajo a México yo por trabajo pero por decisión personal y por trabajo viajo muchísimo a México muchísimo y paso varias semanas allá haciendo lo que más amo que es esto ¿no? dar a conocer dar a conocer a los padres de familia todas estas herramientas que les pueden ayudar y la pregunta que más me hace la gente es ¿y dónde se queda tu hijo? tus hijos tengo uno de 22 años Erick que tiene autismo y tengo otro de 19 años Iván que está en la universidad que no tiene el diagnóstico de normal entonces esa pregunta cuando me la comenzaron a hacer que yo comenzaba a viajar hace tres años me dolía cada vez que me la preguntaban me dolía de verdad porque sentía yo una culpa tan grande comenzaba yo a sentir como que había yo abandonado a mi hijo ¿sabes? cuando mi hijo estaba perfectamente bien con su padre recibiendo todo lo que tenía yendo a la escuela sus terapias comida paseo todo lo que el muchacho necesitaba ¿no? pero el sentimiento de culpa que yo tenía era tan fuerte que yo entraba en unas crisis que obviamente nadie las notaba ¿verdad? unas crisis de culpa increíbles precisamente por esto de lo que una buena madre debe hacer ¿no? entonces estas madres estas mujeres que se quedan solas con sus hijos que dejan de hacer cosas porque porque no está dentro del estándar de ser una buena madre eso no está supuesto a suceder ¿no? y dejas de crear y de buscar esas herramientas o de crear esas herramientas porque entonces le estás sirviendo a las creencias de todos los demás a pesar de que tú te estés a pesar de todo lo emocionalmente dañada que puedes estar tú y es para complacer a pues no sé al sistema al sistema a su constructo ¿sí? ajá ¿no? pues fíjate perdón sí no 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 esa es la experiencia que yo te quería compartir en todo este conversar de construir número uno de construir tu propia manera de hacerte de fortalecer tu resiliencia y número dos esta creencia de lo que una buena madre tiene que hacer ¿no? ajá y la creencia de que las buenas madres pues no se deben quedar solas porque entonces están las familias funcionales y las disfuncionales que esa es otra creencia social ¿no? esta creencia social de que si te quedas para toda la vida eres una familia funcional aunque aunque haya golpes gritos alcohol drogas pero están juntos precisamente estoy leyendo ahorita en un documento que voy a compartir en la red dice ideología de la esto proviene de la ideología de la maternidad intensiva una buena madre entre comillas debe ser la principal cuidadora de sus hijos de sus hijas debe encargarse de la crianza y centrarse enteramente en ellos para ser consideradas buenas madres las mujeres que tienen hijos e hijas deben cumplir unas expectativas concretas que a menudo son imposibles de alcanzar tiene que ver con esto que estamos platicando ¿no? y te cuento una experiencia que empezamos a hacer aquí en Próximal yo se atendezco a una organización que se llama Plataforma de Organizaciones Day para personas con discapacidad es una plataforma que acoge a varias organizaciones la mayoría pequeña y planteamos un ejercicio interesante precisamente orientado a lo que tú dices a esa ¿cómo? porque también tiene que ver una cuestión práctica si tú tienes que ir a una reunión si tú tienes que ir a una junta para construir lo que sea o para participar ¿qué pasa con tus hijos? donde se quedan más juntas solas ¿qué pasa con los niños? lo que hicimos fue y ahí es donde conectamos con el elemento red social de apoyo para la construcción de la resiliencia que es indispensable fuimos bien fuimos a recurrimos a los estudiantes de psicología y de educación especial de la Universidad Nacional recurrimos a los hermanos mayores de los niños que los tenían y a otros grupos de voluntarios y construimos una experiencia recreativa para las mamás los papás en general pero la mayoría eran mamás una experiencia recreativa la idea era hacer un viaje organizar un viaje a la playa con las mamás con toda una actividad lúdica etc y lo primero que las mamás dijeron cuando la tenemos de día fue ¿y mi hijo con quién se va a quedar? es que mi hijo no puede estar con nadie que no sea yo porque solo yo lo conozco entre lo que ya tú habrás oído muchas veces entonces empezamos a mediar la situación para que entre todos llegáramos a la conclusión de que teníamos que recurrir a personas externas generar un cierto grado de confianza y de seguridad en que las personas con las que iban a quedar nuestros hijos iban a ser porque en un ambiente seguro etc fue un ejercicio muy rico al final se construyó todo se construyó la experiencia al final no pudimos ir por situaciones externas hubo un temporal se inundó en la carretera total con desastre pero ya eran situaciones que no podíamos controlar pero la riqueza del ejercicio fue poner en común las necesidades que los papás y mamás tenían en relación con sus hijos y con ellos como personas y entre todos buscar las posibilidades de solución a estas cosas y recurrir a las redes sociales de apoyo ya construidas o por construirse fue un ejercicio muy bonito hicimos la mitad del ejercicio tuvimos una reunión lúdica y de juego con los voluntarios y también con las mamás y con los niños para que se conocieran etc ya lo que no pudimos hacer fue el viaje pero quedó como una experiencia muy interesante que bonito que bonito que bonito ejercicio Pedro y que y que enriquecedor seguramente fue para todos para los papás y las mamás porque ciertamente esos son los espacios que hacen falta y esos son los espacios que tenemos que construir porque aquí hablando hablando nuevamente de las de las mamás que bueno por cualquier razón se quedan solas te quedas sola y te sientes sola porque no tienes un espacio no tienes un espacio ese espacio que tienes porque también lo he llegado a ver y a vivir y lo sé por muchas de mis seguidoras es que le andan contando sus sus vidas y sus experiencias a cualquier amiga a cualquier persona y lo que reciben es simplemente es lo que quieren oír ¿no? lo que ellas quieren oír eso es lo que escuchan que mal pobre de ti que ay que duro que difícil entonces están escuchando lo que ellas mismas se dicen todo el tiempo pero no están escuchando nada que las empodere que las levante nada de eso Pedro y otro peligro perdón que te interrumpa para no perder esa idea otro peligro que también hemos discutido en esos espacios informales no seguros de comunicación es en donde aparecen las curas mágicas la vecina yo supe de la pulanita que hizo que le dio tal hierba que le hizo que lo llevó a tal terapia etc en esos espacios informales no seguros esos que al contrario de empoderar a las mamás y a los papás los llenan de dudas los desvían de los caminos y entonces recorren 20 colegios 20 profesionales y en el transcurso se van perdiendo recursos se van perdiendo tiempo se van perdiendo recursos económicos paciencia tolerancia fe esperanza etc porque son espacios de comunicación o de interacción social no seguros como tú lo planteabas antes definitivamente es búsqueda de esos espacios Pedro búsqueda construcción de esas redes porque si seguramente a tu consulta y a mi a mi facebook sobre todo llegan madres y madres y madres desesperadas caídas partidas en dos pues porque las se acaban de quedar solas las parejas se han ido y se han quedado con los hijos generalmente en mi caso de la gente que me busca pues con hijos con autismo y las madres están realmente destrozadas desesperadas y hay veces que yo digo hay que recogerlas con palita así del piso con una palita porque están ahí desplomadas y encima de todo tienen que seguir criando a estos chicos con una condición que no es nada sencilla que es por ejemplo el autismo y muchas más ¿no? entonces ¿por dónde empezar Pedro? cuando hay que recogerlas con palita ¿algún algún tip aquí antes de irnos? ¿alguna recomendación a estas mamás cuando están en el piso así tiradas no pueden más ¿por dónde? yo voy a recorrer a un consejo de un maestro budista que dice que mi proceso de crecimiento y de cambio de iluminación en ese ámbito más más espiritual va a empezar en el momento en que yo me arte de estar sufriendo en el momento que diga hasta aquí no más en ese momento mi proceso de cambio va a iniciar yo yo creería que en el momento en que las mamás digan ya no aguanto más ya no puedo más en ese momento ese es el momento de dar el salto a bueno y entonces ¿qué hago? claro tengo dos alternativas o me o me mantengo como estoy o voy hacia adelante ir hacia adelante salir afuera a buscar esos espacios de seguridad esos espacios de desarrollo personal individual o a construirlo pero pero esto también implica un cierto grado mínimo de autoconciencia y ese es otro tema bien complejo pero yo creo y aquí tal vez voy a decir una barbaridad pero no importa yo creo que que las mamás los papás en general de personas de niños con alguna condición crónica condición de discapacidad desarrollan ciertas habilidades transpersonales que es un tema complicado pero cierto grado de intuición especial diferente superior para para sentir por donde tienen que caminar el problema es que empezamos como a perder la fe en esa capacidad natural de intuición que las mamás tienen por de faul digamos de nación y que los hombres la tenemos que construir a pesar de todo perdemos la confianza en lo que poéticamente se dice sigue tu corazón claro o sigue los caminos con corazón como decía Carlos Castañeda perdemos la fe en ese en esa capacidad intuitiva que tienen las mamás porque esas aquí dicen y se descalifica mucho eso a las mamás ah esas son tonterías de mujeres ah esas son supersticiones yo creo que perdemos en nuestro ámbito citadino occidental el contacto con esa capacidad transpersonal espiritual que todos tenemos y que forma parte también del constructo de la resiliencia esa capacidad de sentir diferente arriba del pensamiento y del pensamiento racional y lógico no sé si me explica si te explica si sabes que Pedro yo voy a decir algo aquí bien coloquial pero esta esta construcción de mí misma pues yo la he llevado a cabo por muchos años la he llevado a cabo y hay algo que aprendí aprendí pues no a la buena sino a la mala yo tengo amigas muy buenas amigas esas amigas que tú vas construyendo tus redes que hay veces que yo las llamo por teléfono y les digo necesito que me regañes y ellas me dicen no no es que te regañe es que te ayudo a ver tu sombra por aquello que hablábamos ¿no? entonces algo que yo he llegado a entender es que en estos procesos cuando uno deja de escuchar esa voz interna esa voz del corazón la gente me dice pero ¿cómo haces para saber que es tu voz interna? y yo mira si es tragedia y si es drama no es tu voz interna o sea si eso que te está diciendo tu voz interna te confirma drama y tragedia no es no es porque tu voz interna jamás te va a confirmar ni drama ni tragedia siempre te va a confirmar lo que sigue lo que sigue pero para adelante tú sabes como para construir como esta parte que dices ¿no? y es algo que yo aprendí y cuando de repente me encuentro porque todavía a Lola le sucede aunque he aprendido autorregularme en eso cuando a Lola le sucede que de repente me veo así medio que ya llevo un día en el drama le llamo a una de estas amigas y les digo necesito que me regañes o sea necesito que me hagas me ayudes a ver mi sombra porque no la veo no la veo y acepto ese y no es regaño yo le llamo regaño pero no es regaño es que alguien te diga las cosas y te vuelva a sentar y te dicen a veces lo que no quieres escuchar te resistes y te quieres justificar no pero es que mira yo le dije primero no pero me contestó y yo le dije ya cuando uno se está defendiendo de esa manera y justificando ya tú sabes que ya ya está mal el camino porque por ahí no es claro generalmente cuando escuchas cuando te sientes satisfecho y qué bonito lo que me estás diciendo es la voz del ego es la voz de esa tendencia a glorificarte y de alimentar tus emociones negativas y lo dices muy bien es que alguien te ponga o que otras personas te conviertan en espejos que te reflejen porque en ese momento tú te vas a dar cuenta ala así me veo yo lo que la otra lo que tu amiga te está diciendo es que te está poniendo un espejo enfrente y en algún momento decís ala qué horrible me miro enojada o haciendo drama o yo qué sé claro eso te ayuda a tomar conciencia entonces yo creo que el consejo consejo entre comillas el empujón sería confíe si ya no le queda nada más ya tiene ya está harta de la situación confíe en lo que le dice su corazón y en ese sentido que tú dices en el sentido de bueno y entonces qué hay adelante qué puedo hacer exacto ese momento va a ser cuando yo salgo a buscar las soluciones y entre todo lo que aparezca algo va a aparecer siempre 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 es increíble es increíble Pedro porque ya la tragedia ya está ya el drama ya está bueno y de aquí qué más de aquí qué sigue y a veces yo como mujer te lo digo creo que retomo esto de las amigas que te regañan creo que es bueno confiar en esas amigas que te regañan fíjate en esas con las que tú te sientes regañada porque son las que realmente quizá te están diciendo lo mejor que puedes escuchar en ese momento aunque no te guste aunque te duela aunque tu ego se haga pedacitos y tu estómago sientes que se te hace un nudo quizá son las únicas valientes que te están diciendo realmente lo que en ese momento necesitas escuchar exactamente estar atento a eso es creo yo el secreto para seguir adelante a pesar de todo como dice la definición de resiliencia seguir adelante a pesar de todo y enriqueciéndose empieza por ahí por esa capacidad de escuchar y es algo que yo tengo que desarrollar es cuestión de madurez es cuestión de apertura es cuestión de varias cosas pero creo yo creería que creo por experiencia que las mujeres y las mamás tienen esa capacidad mucho más desarrollada que los papás hombres definitivamente definitivamente Pedro pues tenemos varios temas que nos quedan por hablar para otras entrevistas que van a ser muy pronto el tema de los papás hombres que cómo cómo lidian cómo se guardan todo esto de este otro tema de lo que una buena madre debe hacer bueno contigo creo que vamos a tener la inclusión inversa que ese es otro tema tuyo educar con paciencia tenemos material de dónde así que bueno me alegro sí no 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 me alegro me alegro que Carlos Orellana que lo entrevisté anteriormente este pues me refirió contigo y qué qué placer qué placer de verdad tenerte aquí conmigo este tenerte aquí en el Skype viéndonos finalmente la cara este qué 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 agradable conversación qué nutritivo todo esto que nos dijiste muy valioso muy enriquecedor gracias por estar aquí Pedro gracias gracias a ti Lola es un placer un honor como te digo estar enfrente de una persona como tú con tus riquezas y con tus experiencias y me encanta y te agradezco mucho la deferencia por respetarme y estoy siempre al pie del micrófono para lo que tú necesitas definitivamente que vamos a ponerle fecha a la que sigue y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando sé que se van con ganas de más de eso estoy segura gracias por su presencia por estar aquí con nosotros aprovechando estas fiestas decembrinas les deseo una muy feliz navidad una época llena de gozo de luz o de lo que puedan nos escuchamos la próxima semana en el espacio de Lola que tengan un hermoso día hasta pronto y y y y y y y